¿Qué pasa gente? Antes de poner tu dislike aquí abajo y antes de ser el típico niño rata o fanboy de youtuber que viene únicamente a hatear, escucha el vídeo completo y después, después de escuchar todos mis argumentos, si no te convence, tienes el apartado de comentarios para comentar de una forma respetuosa, ¿vale? Deja de ser niño rata y escucha el puto vídeo. ¡Muy buenas gente! Hoy tocaba Coloco con Chul, lo sé perfectamente, todos los domingos tenemos esa sección en el canal, pero bueno, lo tenía todo preparado, lo que pasa es que hoy quiero tocar un puto tema polémico, porque es que ya acabé hasta los cojones en Twitter y en Facebook, así que vamos a ello. Por cierto, os he enseñado la nueva taza que me he comprado, o sea, arriba ponen los putos amos, y aquí estoy yo con un careto muy top, este es mi bro, este es mi bro, y este es mi peluquero, sí, Sony, el mejor palo caro de todos, Victoria, ir a verlo, ir a verlo, ir a verlo. Y el típico es de mi parte, ¡cacuyos! ¡Ay, vamos a ello! Bueno, también los que me siguen por Twitter y Facebook, otras redes sociales externas a YouTube, veréis que ayer estuve muy hater con un tema en concreto, y es que, es que, es que, es... ¡Eh, eh, eh! Me acabo de dar cuenta que en el anterior vídeo de hipocresía que hablé iba con esta camiseta, pero la de manga larga. ¡Eh, no es considerancia! Pero bueno, para aquellos que habéis acabado aquí de una forma muy random y no sabéis por qué cojones habéis acabado en este vídeo, os doy la bienvenida, y para aquellos que sabéis sobre qué va este vídeo, porque lo pone en el puto fucking título, os voy a explicar desde el principio lo que es YouTube. YouTube es un juego que sale el 14 de octubre para Android y iOS, bueno, ya ha salido, y he dicho juego, ¡Punto número uno! No es un juego, es una puta copia de juego. Sí, así es, o sea, es que te vas a los comentarios de los putos vídeos anunciando el puñetero juego, y lo puedes leer, que es una puta copia del mítico juego de plataformas en el que vas con un puto coche recogiendo monedas y matando enemigos. ¡Like! Pero bueno, vamos a confiar en esta desarrolladora y vamos a pensar que todo su equipo ha estado desarrollando desde cero el juego y que no conocían este mítico juego de plataformas, y vamos a hacerla. Vale, bien, Aitor, bien, vale, me has dicho lo que es YouTube, pero ¿por qué vienes con tanto hate y por qué se llama YouTube? ¿Quieres que te lo diga en serio? Bueno, YouTube, ¿por qué se llama YouTube? Porque en el juego, ¿vale? En el juego principal, tenemos los personajes que son todos YouTubers. ¡Pum! Marketing in the face, punto número dos. Personajes son YouTubers para poder venderlo más ampliamente a un mercado y muchísimo más fácilmente, y que directamente tengas ventas aseguradas. Y es que lo expliqué en el vídeo que subí a Twitter. Para poder vender 20 YouTubers, 30 a lo sumo, están dentro de la aplicación. A poco que traigan 20, 30 personas cada uno, que es un mínimo, que es un punto mínimo, que PewDiePie tiene un punto juego y tiene un millón de seguidores. En el juego me refiero, y lo descargan un millón de personas y millones. Pero bueno, dejando esta parte, vamos a hacer un pequeño cálculo. 600 personas mínimo iban a comprar el juego. Y digo comprar, ¿por qué te pago? Punto número tres. PewDiePie. ¿El juego de PewDiePie sabéis de qué va? A que no lo habéis visto en vuestra puta vida. Por si no es a su canal, hace directos jugando al juego, ¿vale? Es un juego que tiene un equipo de desarrolladores más grande que el que está desarrollando este juego, y es gratuito. ¡Gratuito! Pero bueno, la cosa es, chavales, que en España vale alrededor de 3,99 euros, y si lo multiplicas por 600 personas mínimo que van a traer, os hago el pequeño cálculo. ¡Os lo hago! Saldrían casi 6x4, 24. ¡2.400 euros! ¡Qué bueno, 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 bueno! Tranquilo, Aitor, tranquilo. O sea, a mí lo que me jode no es que sea de pago, porque yo entiendo lo que es desarrollar un videojuego. Estuve durante un mes con un compañero en un pequeño taller desarrollando unos pequeños juegos. Hicimos juegos que eran una mierda, obviamente no teníamos ni puta idea de programación. Y sé lo que es crear un videojuego porque es muy, pero que muy complicado. Entonces entiendo que lo cobren, ¿vale? Pero lo que me voy a decir que es la puta hipocresía de que es que me he visto los 7 vídeos de los 7 youtubers más grandes de la aplicación y ninguno, pero ninguno, le ha dado putos créditos a la puta desarrolladora. ¡Posta número 4! ¿Sabéis cuál es la desarrolladora de este videojuego? Bueno, de este videojuego, de este juego para... ¿Smartphone? El nombre de la desarrolladora es HeyUGames, ¿vale? Tú no lo sabes, yo lo sé, porque me he comprado el juego, sí. Antes de hablar sobre algo tienes que testearlo, tienes que probarlo y tienes que saber lo que estás diciendo en base a verdades. Porque es que únicamente te estoy contando verdades en este vídeo. ¡Eh! ¡Wait a moment! ¡Wait a moment! El punto número 5 es que el juego vale 3,99 según en qué país estéis, porque es que hay países en los que la moneda es diferente. Y tú puedes entender que en Latinoamérica te cueste casi el doble que me cuesta a mí. ¿Tú lo puedes entender? Porque yo no, ¿eh? Yo no. Pero, ex, wait a moment, wait a moment. Pagando esos 3,99 euros, al menos aquí en España, ¿vale? Puedes tener un youtuber gratis. Un youtuber que te acompañará en tu cochecito mientras estés matando a dirigeras. ¡Taca, taca, 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 taca! Que bueno, no te niego que no esté muy desarrollado, ¿vale? O sea, hay algunos youtubers que tienen personalizaciones como el Rubius, lo de los limones 4K, Giorgio creo que tiene los likes... Bueno, algo tiene cada uno, ¿vale? Pero lo que vengo a anunciar es que el número 5 no es que sea personalizado. No, 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 no. Es que si tú quieres comprar otro youtuber porque te has aburrido de jugar, me lo invento con el Rubius y quieres ir con Grefg a 180 kilómetros por hora... Tenía que hacer el chiste, lo siento. Tienes que comprarlo, sí, tienes que comprarlo. Y ¿sabéis qué es lo que pasa? Que la desarrolladora no lo ha terminado de crear muy bien y hay personas a las que le cobran 60 pavos por comprarse otro youtuber. Sí, hay otras personas a las que le cobran lo mismo que cuesta el juego con tus 4 pavos. ¡Pras! 2.400 euros más. Bueno, hay gente a la que le ha cobrado 60 pavos. 60 euros, ¿vale? Lo que es en la vida real, por comprarse otro youtuber. ¡Tócate los huevos! Pero bueno, ya dejando esto aparte, me lo puedo comer, ya me he bajado en los pantalones, me habéis petado en el puto horto. Pero es que lo peor de todo no es eso, chicos. Lo peor de todo es que no es vuestro puto juego. ¡Número 6! ¡No es tu puto juego! ¡Que no es tu juego! ¡Que te quede claro! ¡Deja de subir el puto clickbaiter! ¡Mi juego, mi juego, mi juego! Es el puto juego de Jouturbo, el cual está basado en personajes de youtubers. ¡Pam! Marketing directo. Aprende un poquito y deja de hacer putos clickbaits. Que hater vengo hoy, de verdad, ¿eh? Me estoy sorprendiendo a mí mismo. ¡Puntos número 7! ¡Para el puto te la metes! No, 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 no. Lo peor de todo es que un par de youtubers, de los cuales están entre los 7 más grandes de la puta aplicación, han subido vídeos a sus canales, en los que ponen, ¡Descargar Geometry Dash gratis full! ¡Woo! Y bueno, para aquellos que no sepáis lo que es el Geometry Dash, el Geometry Dash es un juego que también está basado en otro juego, ¿vale? Que no te lo voy a negar, de Impossible Game. Está desarrollado por una... ¡Te lo acerco para que lo veas, una puta persona! Está desarrollado por una puñetera persona y esa persona te cobra 1,99 euros por descargarte su juego full y te puedes descargar una pequeña demo de 4 niveles para que puedas practicar y, oye, si te mola, puedes seguir comprando los siguientes. Vale, pues estos youtubers suben este vídeo pero quitándole ese dinero que le cuesta a esa... Porque es una desarrolladora, aunque sea una persona, es una persona que está dedicando su tiempo y encima está sola. O sea, no es lo mismo tener a 4 compañeros al lado que te ayuden que estar tú jodidamente sola. Y es un juego que ha triunfado. Hay canales que tienen millones y millones de suscriptores gracias al puto Geometrida. ¿Se le han agradecido? Me da a mí que no. Porque subiendo ese vídeo le estás jodiendo el mercado. Pero ahora no vengo a hablar sobre Geometrida. Lo que vengo a hablar es que estos youtubers suben estos vídeos, ¿eh? Para ganarse sus visitas. Porque nosotros y todo el mundo en la plataforma de YouTube ya saben lo que es un clickbait que es el cáncer de YouTube, para empezar por eso. ¡Ay! Pero bueno, luego en sus vídeos anunciando de ¡Mi juego, mi juego, mi juego! Tienen los huevos de decir que Bueno, chicos, 3 euros con 99 no es mucho sabiendo que os va a entretener muchas horas y que bueno, hay un equipo de desarrolladora detrás. Sí, 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 sí. ¡Ten huevos! Vas a subir ahora tu vídeo poniendo ¡Eh! ¡Descargar YouTube gratis! ¡Juegan conmigo gratis! ¡A que no tienen los santos cojones! ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Venga, dímelo, 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 dímelo Porque te han pagado por entrar en el puto juego ¡Porque te han pagado! Y bueno, sí, habrá alguno que diga ¡Ay, Héctor, tú eso no sabes si te han pagado o no! ¿Sabes lo que son los derechos de imagen? ¿Lo sabes? ¿Sabes que YouTube se va a ganar una pasta pero una pasta con las compras de los juegos y con las compras de los diferentes youtubers? Con eso pueden tener financiación para pagar a los youtubers. Así que hay que tener en la cabeza. YouTube no es gratis. ¡En YouTube! ¡No pagas o te vas! O me he quedado sin cola, caos. A ver, gente. Yo me he comprado el juego para hablar sobre este juego, ¿vale? Me parece un juego de plataformeo que va a triunfar bastante por el simple hecho del ¡PUM! Marketing. Porque es que las cosas como son los youtubers te van a vender todo el puto juego. Lo tienes más que claro y HeyU Games lo sabe más que nada. La cosa es que los vídeos craqueando estos juegos ya directamente han sido censurados. Tengo un par de compañeros que intentaron subirlo ayer y directamente ¡BOOM! In the face se lo quitaron. Pero yo tengo el juego comprado y aparte lo tengo craqueado. O sea, me la suda pagar X dinero por jugar a algo que me vaya a entretener. Pero por lo menos que sea algo que no esté por detrás financiado. Porque para que te paguen el culo y para que te paguen la follada en al que te están haciendo, para eso me voy al puto baño a cagar. Venga. Buenos días. Digo buenos días porque son las 12 de la mañana y yo estoy gritando. Ay, chicos, antes de creeros todas las mentiras y todo lo que os cuenta en internet, informaros. Y no me creáis a mí. Informaros y veréis como todo lo que os he contado hoy, las 7 verdades que os he contado hoy, son toda pura verdad. Me despido. Mi nombre es Aitor. Y estoy muy loco. ¿Yo Turbo? Sí, sí, sí. Que quiero salir en tu juego. Sí, sí, sí. A 2.20 por hora. Chao.